Y luego de los hechos violentos en el nordeste de Antioquia durante la última semana, el comisionado de paz Danilo Rueda pidió al clan del Golfo detener los ataques e iniciar acercamientos para lograr la paz total. Luego del asesinato de un líder social y el secuestro de su esposa en el nordeste, el alto comisionado para la paz Danilo Rueda pidió al clan del Golfo acciones concretas de paz. Estamos invitando a las AGC a que de manera clara y precisa su manifestación pública el pasado 7 de agosto sea refrendada. Los invitó a iniciar la búsqueda de salidas al conflicto. Iniciemos el proceso de acercamiento para proficiar que ellos sean parte de la paz total. También invitó a los demás grupos armados a manifestar su intención de sometimiento. Para avanzar en los diálogos de paz en las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación suspendió por tres meses las órdenes de captura contra el Comando Central del ELN, reconocido por el Gobierno Nacional.